¡Cuidado, cuidado! ¡Gen! Me alegro de verte. Dime, ¿sigue a bien? Vaya, ¿tan solo fuego y muerte? ¿Os referís a ese azote de la humanidad? ¿El rey del mal? ¿Ningún hombre se le ha enfrentado? Lo vimos. Y si encuentra el caldero, nos matará a todos. Ah, no, no, él jamás lo encontrará. No, no, está bien oculto, en Morba. ¿Morba? Bueno, al menos creo que ahí está. ¡Dolly! ¿Está ahí? ¡Vaya! ¿También debemos saber dónde fue visto por última vez el caldero? ¡Ay, cielos! Bien, él sabrá dónde está, ya verá. Si pudiéramos encontrarlo primero... ...y destruirlo... Eso sería peligroso, Taro. Pero no entiendes. Si destruimos el caldero, detendremos al rey del mal. Por favor, ven conmigo. Espera, no sabes que a Morba. Es muy difícil llegar. ¡Sí! Tú puedes llevarlos. ¿Qué? ¿Pondremos nuestras vidas en manos de él? ¿Y qué hay de malo en mí? Oh, nada. Qué buena idea. ¡Vamos, entonces! ¡Vamos, entonces! ¡Ay, ay, ay! ¡Espérenlo! ¡Henguin! No te apures, llegarás a salvo a su casa. Gracias, señor. Pórtate bien. Siguiente parada. Siguiente parada.